Música Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solos por estar vivos y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo y entonces recordaremos todo aquello que perdimos de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos y no tendremos envidia pues todos habrán sufrido y no tendremos desidia seremos más compasivos valdrá más lo que es de todos de los jamás conseguidos seremos más generosos y mucho más comprometidos entenderemos no estar que significa estar vivos sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado que no asumió su nombre y siempre estuvo a tu lado y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado y todo será un milagro y todo será un regalo y se respetará la vida la vida que hemos ganado cuando la tormenta pase te pido Dios apenado que nos devuelvas mejores como nos habías soñado y todo será un pelo Gracias por ver el video.